De lunes a viernes a las nueve y cuarenta y cinco. Magali destruye los matrimonios cuando los sinvergüenzas que sacan los pies del plato son totalmente conscientes de lo que están haciendo. Debido a este ampay nos hemos olvidado de toda la demás farándula. Cachay se ha sentido dejado de lado y dice que se le han subido los humos a dar. Más sabe el diablo por feo que por diablo. Magali te dé la firme. De lunes a viernes a las nueve y cuarenta y cinco. Cora TV.